Se le fue cohesionado al gerente de la Canaco en Cozumel sobre cómo fue la participación durante la convocatoria del Buen Fin. Señaló cuáles fueron las empresas participantes, además de las modificaciones que se realizaron para que ceden muchas facilidades en línea durante este año. En el sentido de la ampliación, por ejemplo, de la temporalidad donde se hacía patente el descuento, las promociones en este año, sin que hemos sido el 9 de noviembre concluyendo el 20. Esto le dio oportunidad a los establecimientos y a los consumidores a revisar y evaluar y comprobar y estar mejor informados en sus compras. Yo creo que fue una medida muy acertada por parte de nuestro presidente, José Manuel López Campos, y que esto le dio más certeza, ayudó a implementar los protocolos de seguridad en los comercios en los que se atendía y se visitaba físicamente el establecimiento, las ventas electrónicas o por vía de plataformas electrónicas, ya sean comunes o las que cada comercio o empresa fue desarrollando. Creo que ha sido la tendencia en esta emisión del Buen Fin. Te puedo comentar que, por ejemplo, aquí en Cozumel, tuve una participación de 131 empresas de todos tamaños, de pequeñas y grandes empresas consolidadas a nivel nacional, en donde la participación tuvo bastante afluencia y el tiempo les permitió a las empresas ser más creativas para la oferta de sus servicios y productos. Para Canal 10, informó Iván Maldonado.